Las Plumas de la Cera Serpente con Mardonio Carvallo Toma y DACA, toma DACA, Trump vs DACA, Estados Unidos contra México, Chicago contra Trump y tristemente México contra México. El presidente norteamericano Donald Trump ha quitado el apoyo al programa DACA que protegía de la deportación a jóvenes estudiantes inmigrantes en Estados Unidos. Los dreamers están viviendo su peor pesadilla, pero también hay madres y padres que se quedan sin sus hijos, hijos que se quedan sin padres, hombres y mujeres sin sus pares. La cosecha de mexicanos para devolverlos a su país no se acaba. ¿Se ha pensado de pronto amanecer en otro país que es suyo, pero del cual ha sido expulsado? Digamos que usted fue a dejar a la escuela a su hijo o a su hija y que de pronto es deportado. ¿Se imagina el desamparo? Imagínese, porque hay que pensarnos en esos zapatos. ¿Se imagina usted que de pronto regresa al país que es suyo, pero que lo ha expulsado sin un documento de identidad? ¿Quién es usted? ¿A qué derecho se atiene? ¿Cómo se defiende? Pero algo que nos está diciendo es que esos mexicanos, muchos de ellos indígenas, se fueron buscando el sueño americano porque en México no se podía soñar. Quizá por el hambre, quizá por la poca oportunidad, quizá porque la justicia es para quien la puede pagar. Razones para irse de México hay muchas de sobra. Me cuenta Ana Laura López del colectivo Deportados Unidos en la lucha que están llegando a la semana varios aviones con más de 200 deportados al aeropuerto de la Ciudad de México. Ella misma ha sido deportada y sentenciada a no pisar suelo norteamericano y allá está su familia. Me cuenta que el otro día fue deportado un hombre al cual no le quedaba ningún familiar en México. ¿Qué haría usted si fuese este hombre? ¿Qué va a hacer el Estado mexicano que parece sigue empeñado en desempeñar el papel del sirviente regañado ante un Donald Trump envalentonado, violento y grosero? ¿Qué va a hacer cuando los miles de deportados que se acumulan ya no manden dinero para México? ¿Y qué va a hacer con esos mismos deportados de vuelta en un país que los ha expulsado? Toma y DACA, toma DACA, Trump vs DACA, Estados Unidos contra México, Chicago contra Trump y tristemente México contra México. Y mientras criticamos el racismo de Donald Trump se hace menester mirar la viga en el ojo propio. Razones para irse de México hay muchas y el racismo estructural es una de ellas. Hora es de mirarnos el ombligo. Abrazo solidario a los dreamers. Algo se nos ocurrirá hacer juntos.